El titular de la Secretaría de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, presentó a las autoridades educativas estatales la estrategia para regresar a clases. En las entidades en semáforo epidemiológico verde, el regreso deberá ser a partir de enero, mientras que para las que estén en amarillo, éste será voluntario. Los estados de Chiapas, Campeche y Veracruz, los cuales están en semáforo verde, deberán ya iniciar clases presenciales a partir de enero 2021. Dijo el titular de la dependencia, Esteban Moctezuma Barragán, a secretario de Educación Estatales. Matizó que la decisión será de sus autoridades locales, siendo obligatoriamente las nueve medidas establecidas por las autoridades sanitarias y educativas federales. Les comento que queremos un regreso a clase seguro en enero. Y ese regreso a clase seguro será obviamente para los estados que estén en verde. Hoy ya no están Campeche, Chiapas y Veracruz. Y esperemos que en un mes más estén varios otros estados. El regreso será voluntario en aquellos estados que estén en semáforo amarillo, pero será actividades presenciales de asesoría pedagógica y socioemocional, a través de los centros comunitarios de aprendizaje. Para diseñar y poner en práctica una modalidad de regreso a clases, que va a ser en semáforo amarillo, que va a ser la instalación dentro de la escuela de un centro de aprendizaje comunitario. Este centro de aprendizaje comunitario permitirá la asesoría pedagógica, socioemocional, poder utilizar los equipos de la escuela como las computadoras o incluso las instalaciones como canchas deportivas. Agregó que para asistirse solicitar a madres, padres de familia o tutores que redacten una carta responsiva en la cual manifiesten que, bajo su propia responsabilidad, tienen interés en participar. Además, dijo que cuando se reporte algún caso del virus SARS-CoV-2 COVID-19, el centro comunitario de aprendizaje suspenderá sus actividades. Para Noticieros Anís Potosí, Julieta Zarazúa.